San Benito Te quiero tanto Que para ti siempre quiero lo mejor Yo miro al cielo Y en su brillar Veo como corren La nueva luz Porque hay un hombre Muy popular Y encomendado Siempre a Jesús Porque hay un hombre Muy popular Y encomendado Siempre a Jesús Y ahora viene lo mejor Al noble pueblo villero Si Pedro Tomás Martelo Nos traerá la solución De Ramón y la Rivera De San Jorge y la Mojana Y en la zona sabanera A Pedro Tomás lo aclama La gente pide a Pedro Tomás Ese es el pollo Que va a ganar La gente dice Pedro Martelo Así lo dice La voz del pueblo La gente dice Pedro Tomás Ese es el pollo Que va a ganar La gente dice Pedro Martelo Así lo dice La voz del pueblo Vilma y Camilo Los encantos De Emilio José Turizo Y Berta Benavides El santianguero Carlito Rodríguez Y su mamá Nivel Venga Viloria En las chispas Saludos de banda Con frente en alto Puede llegar Y hablar al pueblo Sin ningún temor Mostrar al mundo Que pa' triunfar Es caminando De la mano de Dios Oh milagroso Patrón Santiago Ustedes son testigos De un gran querer Su luz le brindan A un pueblo amado Para que tenga Un nuevo amanecer Su luz le brindan A un pueblo amado Para que tenga Un nuevo amanecer Y ahora viene lo mejor Pa' el noble pueblo Vilero Si Pedro Tomás Martelo Nos traerá la solución De Ramón y La Ribera De San Jorge y La Mojana Y en la zona sabanera A Pedro Tomás lo aclaman La gente pide a Pedro Tomás Ese es el pollo Que va a ganar La gente dice Pedro Martelo Así lo dice La voz del pueblo La gente dice Pedro Tomás Ese es el pollo Que va a ganar La gente dice Pedro Martelo Así lo dice La voz del pueblo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!